Muy contento porque, bueno, obviamente estaba Monseñor Ojea, llevó adelante de esto, pero toda la labor que hizo de la pastoral. Lo vivimos como un pueblo. Si bien tiene esta cosa de pago chico, pero tratamos de tener todo, todo lo que tienen las grandes ciudades, pero bueno, esta es obra de San Isidro. Ustedes vieron que llovió todo el tiempo hasta que comenzó la procesión y hasta hubo un poco de sol. Lo viví con muchísima alegría. Son los 200 años, además, de que fue designado con su nombre de San Isidro, que era antes el antiguo pago de la costa. Santo Patrón nos hace acordar que tenemos que siempre trabajar por toda la familia cristiana, llevar a Jesús en nuestro corazón para poder llevar a Jesús a los demás. Siempre vienen mis hijos y con saludar a todos los vecinos y desearles a todos un buen año. Me parece muy hermoso y bueno, hay que pedir por la tranquilidad que ilumina a nuestros gobernantes y por nuestra familia, por la salud y bueno, por todo eso que se les pida a los santos. Venimos todos los años, fue una maravilla que haya salido el sol, no lo podemos creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!